¿Debería el matrimonio estar limitado a un hombre y una mujer? ¿Por qué los gobiernos promocionan el matrimonio entre un hombre y una mujer? No es porque dos personas se amen mutuamente. Es por la perpetuación y estabilización de la sociedad. Esta interpretación del matrimonio tiene sus raíces en razones biológicas de la naturaleza, pero ¿realmente tenemos una razón de peso para mantener una definición tan estrecha? ¿O ha llegado el momento para que el gobierno revise y expanda nuestra comprensión del matrimonio para que incluya el matrimonio del mismo sexo? Cuando se trata del comportamiento de sus ciudadanos, el gobierno tiene tres opciones. Promoverlo, permitirlo, prohibirlo. Por ejemplo, el gobierno promueve trabajo policial, permite la mayoría de oficios, pero prohíbe tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque el tráfico de drogas daña a la sociedad, mientras que el trabajo policial puede beneficiar a la sociedad. En el mismo sentido, nuestro gobierno promueve matrimonio natural, permite la mayoría de relaciones, pero prohíbe el incesto y la pedofilia. ¿Por qué? Porque el incesto y la pedofilia dañan a nuestra sociedad, mientras que el matrimonio natural la benefician. Y aquí es como... El matrimonio natural crea niños, es mejor para criar niños, protege a las mujeres, civiliza a los hombres y reduce el crimen, la pobreza y la asistencia social que reduce los gastos del gobierno en los déficits. En resumen, el matrimonio natural perpetúa y estabiliza la sociedad. Todos se benefician de ello, incluso los que no están casados. Ahora, veamos el matrimonio del mismo sexo. ¿Qué ventajas ofrece? El matrimonio del mismo sexo no ofrece ningún beneficio para la sociedad en su conjunto. De hecho, nos daña. Promover el matrimonio del mismo sexo cambia el propósito de la institución civil del matrimonio. El matrimonio natural se centra en traernos a la siguiente generación, criando niños para que se conviertan en buenos ciudadanos. El matrimonio del mismo sexo simplemente valida parejas sexuales. Sabemos estadísticamente que el matrimonio natural crea la mejor familia posible para el hijo. Si alteramos el principal propósito del matrimonio, los perdedores serán los niños. ¿Acaso no todos los niños merecen una mamá y un papá? ¿Y qué hay acerca de los matrimonios naturales que no crean niños? Son la excepción, no la regla. Las únicas relaciones que sí crean hijos son entre hombre y mujer. Donde el matrimonio del mismo sexo es promocionado, las escuelas someten a sus hijos a planes de estudio homosexuales obligatorios. Tus negocios e impuestos financian relaciones homosexuales. Su libertad de expresión está amordazada. Y su libertad religiosa es denegada. El gobierno no tiene ningún interés apremiante para legalmente promocionar el matrimonio del mismo sexo. Ninguno. Pero todos tenemos las razones para seguir promoviendo el matrimonio natural. ¿Pero qué pasa con la igualdad? La ley ya trata a todo el mundo ecuánimemente. Cada ciudadano puede casarse con cualquiera del sexo contrario. ¿Pero es justo promover el matrimonio natural sin promover matrimonios del mismo sexo? Sí. La ley trata a todas las personas por igual, pero no trata a todos los comportamientos por igual. El matrimonio del mismo sexo y el matrimonio natural son comportamientos diferentes con diferentes resultados. Así que la ley correctamente los trata de forma diferente. ¿No es esto discriminación contra los homosexuales? No. Esto discrimina contra los comportamientos, no contra las personas. Por ejemplo, ¿Te están discriminando cuando el gobierno promociona el trabajo policial, pero tú nunca te convertirías en un oficial de policía? No, en absoluto. Todos nos beneficiamos cuando el trabajo policial es promocionado. De la misma manera, las personas que no se casan con alguien del sexo opuesto no son discriminadas cuando nuestro gobierno promueve el matrimonio natural. De hecho, todos nos beneficiamos cuando el matrimonio natural es promocionado. ¿Pero qué hay de la tolerancia? Sí, los defensores del matrimonio del mismo sexo deben ser más tolerantes. Las relaciones homosexuales ya son toleradas en Estados Unidos. Ellos ya pueden comprometerse el uno con el otro hasta que la muerte los separe sin el aval del gobierno. Pero solo la unión de un hombre y una mujer debe ser promocionada, porque es el fundamento de una sociedad civilizada. Eso no es fanatismo, es biología.